...muy graso, van a ver, el centro es muy alto, ahí va Vanguera, Estracualursi queda fuera de la jugada y desde el piso define Estracualursi, reclaman una mano, Pedro Quiñones es el que inicia la jugada, el centro de Jiménez que no levanta la cabeza, tira un centro y el error de Vanguera es terrible. Y vemos con la mano, claramente vemos en la repetición, no la vimos en primera instancia, prácticamente le pega con la mano.